en este vídeo voy a mostrarles cómo hacer una barra de led como los dedos racers que traen la antena más que nada voy a tratar de hacer el vídeo lo más corto posible ahorita lo que ven pues ya corte ya me adelanté corte suelde aquí trae conexión es para trae una fuente para conectarlo a las casas ya lo que corte va este pedazo y lo corte porque lo voy a alargar voy a alargar el cable para lo corte para tenerlo dentro del carro porque es por infrarrojo con un control para cambiar de colores y la idea es que esté dentro y que no se mueve y lo que lo voy a cortar para dejarlo hasta acá atrás el bochito aquí para cuando quiera quitar la la barra nomás lo desconecte aquí quito el tornillo y ya salió pues ya no más estoy haciendo esto y ahorita les muestro cómo quedó voy a soldarlo con con estaño con el cautín ahí está la barra de led son esas miren lo que hice fue enredarlo y luego después de enredado le eché cautín lo que estoy haciendo es alargar el cable porque pues no quiero que queda fuera este cuadrito o este esta tablet estoy alargando las escalas uno por uno y ahí es como ven lo enrollé y luego le eché cautín estaño no sé cómo se llame así va a ser uno por uno todos estos miren como pueden ver ya cabe este lado y hice este lado lo que hice fue dos y dos para que no se me vaya a olvidar y no voy a ir problema de cuál era cuál así nada más faltan los otros dos como pueden ver ya cabe este lado este lado es el que se conecta a la barra a la barra de la barra de allá ya lo acabé y ya trae su estaño trae su trae termofit y ya no más lo que hice fue juntarlos para que no se estuvieran ahí este sueltos ahora me toca hacer el siguiente lado me toca hacer este lado ya para acabarlo y conectarlo bueno entonces falta hacer muchas cosas pero igual ya para que vean cómo quedó miren aquí ya cabe este lado también ya estoy encintando ya voy a encintar para probarlo otra cosa para la gente que se preguntaba qué es ese cable no creo si ya se les había dicho pero igual no pasa nada este es corriente este es tierra aquí trae un convertidor de corriente de 12 volts para 110 pero para los de la casa y lo que hice fue mucha gente corta el conector pero dije no puede servir ese no puede servir ese arnés mejor lo que hice fue puentear bueno no puede dar sino que sólo como debería ser se quedó los cables de esa misma línea esta es corriente es tu tierra ya salen los cables y luego conectar a los fusibles del buchito para que salga la corriente ahora vamos a aprobar ahí está son esos los led ya la conecte aquí está el arnés aquí está la tierra aquí está el control y este es infrarrojo tiene que ir dirigido hacia este pez este pez este pez blanco ahí está ahora sigue la corriente ahí está listo es que lo estuve poniendo para poder que vieran como jala el control de este pez blanco rojo rojo verde azul blanco naranja trae muchos colores la verdad todavía no le hace mucho el control este está chido este me gusta lo tiene para velocidad vamos a subir como estropeo ya le bajamos la velocidad automático para que salgan de todos la velocidad más rápido más lento muy muy lento ahí está ya no me falta ponerlo en el bolsito yo le hice esta base para sostener ahora lo que vamos a hacer es enrollar los leds en la barra en la antena perdón ahí va ahí la llevo listo ya cabe aquí le puse cola loca y bicarbonato para que pegara bien 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 toda la tira electric 3n para pegar lo enfoca bien y luego aquí arriba perdón aquí abajo le doy vuelta así le puse cola loca y bicarbonato cola loca y bicarbonato un pedazo de cinta para sostenerla y bicarbonato y cola loca y ya que está la conexión y ahí está el pedazo de espárrago o de tornillo para sostenerlo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo pensé que me iba a batallar más Ahí si les gustó el video me ayudarían mucho suscribiéndose y dejando su like Igual cualquier duda o aclaración está ahí en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video